La candidata a diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional en el segundo distrito electoral, María Esther Camargo Félix, se comprometió que de llegar al Congreso de la Unión, gestionará recursos para apoyar a las personas mayores. Gestionar recursos y programas de salud para personas de tercera edad, adultos mayores, casas y clubes de tercera edad donde los abuelitos son cuidados mientras los hijos trabajan, muchos de ellos se quedan solos en sus casas, ampliar los servicios de salud también y todos esos recursos se tienen que ir a gestionar a la Cámara de Diputados para el gran número de personas mayores que tenemos en nuestra localidad de personas adultas mayores y quise venir a los grupos, precisamente muchos de ellos no pueden salir a los recorridos, no pueden ir a los encuentros que estamos teniendo, acercarme y escuchar. Destacó que durante la primera semana de campaña, en los encuentros con la población, le han manifestado que las principales necesidades son el mejoramiento de la infraestructura, mayor seguridad y más apoyos a las personas necesitadas. Lo que he podido recoger en estos recorridos, muchas personas necesitamos obviamente mejorar todavía más nuestra infraestructura y precisamente nuestra ciudad requiere más recursos para tener mejores vialidades, calles, áreas seguras por donde caminar, banquetas, las áreas cercanas a sus escuelas. Eso es una de las principales propuestas y solicitudes que hace la población. Dentro de las actividades de proselitismo político, la candidata del tricolor, acompañada de su suplente Majín Pereda, conversaron con las personas de la tercera edad, habitantes de la colonia Las Torres. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paula Almaraz.